Decidí hacerle escaso, así que imprimí y pinté una carretilla para el escritorio de mi papá. Primero le tuve que quitar absolutamente todos los soportes. Imprimé la miniatura para que no se le despegue la pintura, y utilizando pintura acrílica empecé a pintar absolutamente toda la carretilla. Supe que le quería dar un toque muy especial a esta carretilla, así que decidí imprimir el logotipo del despacho de arquitectura de mi papá para hacer una calcomanía transparente y ponérsela a la carretilla. Y cuando la terminé, la verdad no me gustó, porque estaba demasiado limpia, así que era momento de empezarla a ensuciar, como si realmente se hubiera utilizado en una obra. Pero para realmente vender el efecto, teníamos que ponerle un poco de cemento. Así que con las manos a la obra, empezamos a ensuciar nuestra carretilla. Y ya que se había secado, nada más le teníamos que dar un poquito más de detalles en cemento, y nuestra carretilla estaba oficialmente terminada. Así que como la ven, ¿les gustó?